Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, Nicaragua sostuvo las primeras reuniones sobre cooperación, comercio e inversión, así lo dieron a conocer las autoridades nicaragüenses. El primer encuentro lo realizó el asesor presidencial e hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega. Posteriormente, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, quien fue el encargado de poner fin a las relaciones diplomáticas con Taiwán, sostuvo una reunión virtual con Wang Jing, canciller de la República Popular de China. Nicaragua reconoce altamente la importancia de China para la estabilidad y la paz mundial frente al hegemonismo. Vemos a China como el gran ejemplo para la humanidad de dignidad, coraje, valentía. No podemos dejar de pasar esta oportunidad para felicitar al Partido Comunista de China por los 100 años que han cumplido. Ese partido que ha sido inspiración para todos nosotros. Y lo felicitamos por alcanzar enormes logros por el bien del pueblo chino y les agradecemos. Donde expresaron que se ha confirmado el aprecio mutuo y recíproco por el restablecimiento de estas relaciones y las perspectivas de cooperación para el futuro en todos los campos. Wang Jing expresó que hoy China y Nicaragua han materializado un restablecimiento de relaciones diplomáticas que cataloga como un alto nivel. China está dispuesta a trabajar junto con Nicaragua para abrir nuevas perspectivas del desarrollo de vinculaciones binacionales de alto nivel. Asimismo, Wang Jing formuló cuatro propuestas sobre el desenvolvimiento de las relaciones entre China y Nicaragua. Primero, defender firmemente el principio de una sola China. Segundo, acelerar la planificación de la cooperación. Tercero, consolidar la base popular. Y cuarto, apoyarse mutuamente sin variación. Luego de los actos y reuniones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, la delegación nicaragüense que se encuentra en Tianjin ha realizado una serie de reuniones con instituciones chinas donde ya se abordan los temas de cooperación, comercio e inversiones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.